Ayer sábado por la noche se enfrentaron en la ciudad de Pensilvania, en Filadelfia, en los Estados Unidos, por el título mundial Welter Fibb, por un lado el campeón Jero Nenis, por el otro el retador, el armenio David Avanesian. Recordemos los datos de los peleadores, Jero Nenis estadounidense, el campeón, llegaba con 27 años, con un récord de 32 victorias, 29 antes del límite. Era una nueva defensa de su título mundial Welter Fibb. Del otro lado, el armenio, de 35 años, con un récord de 30 victorias, 5 derrotas y un empate, de esas 30 victorias, 18 antes del límite, y había sido campeón mundial Welter, realizando una defensa exitosa. El combate realmente fue de un solo lado, dominó totalmente el campeón Jero Nenis, fue un pleito en la corta distancia, en el palo por palo. El campeón conectó los golpes más sólidos, varió muy bien el castigo, golpeando arriba, golpeando abajo, con un muy buen ritmo, usó muy bien su mano adelante. David Avanesian tuvo algún golpe certero, pero realmente fue muy poco, recibió muchísimo castigo. En el quinto asalto, con un cro de izquierda del campeón, manda la lona al armenio. En ese asalto, terminó recibiendo mucho castigo de retador, y no sale para el sexto episodio. De esta manera, Jero Nenis defiende nuevamente con éxito su título mundial Welter Fibb, y sueña con un combate, quizás, contra Terrence Crawford, que es el campeón mundial del AMB y del OMB. Quizás también podría ser un combate muy interesante con Mario Barrios, ya se verá. Bueno amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita, y será hasta la próxima.